En Radio Tierra, www.radiotierra.cl y también junto a nuestra audiencia y nuestros queridos compañeros y compañeras de Radio Galáctica en San Antonio, estamos con Vicky Quevedo, comunicadora social, ha sido la líder, la conductora de Foro Ciudadano, de Radio Tierra también en su tiempo vamos a hablar en esta parte de nuestro programa Contrapunto Vicky, también de Amar Chile, un poquitito, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias pero estábamos en esto de ir mirándonos un poco también hacia adentro del movimiento, sin ir al sesgo comunicacional de la historia de los enfrentamientos pero también ahí hay un tema, Vicky, que me gustaría que tú nos contaras qué piensas de eso, cómo es esto del uso de la violencia en las calles Mira, yo creo que hay una tendencia y que la vamos a ver en este año 2012 me imagino que es el tender, valga la redundancia, a convocarse con diversos sectores de la sociedad ya lo dijeron los estudiantes durante el año 2012, no solo vamos a manifestar como estudiantes sino también nos vamos a unir a trabajadores y a distintos sectores de los trabajadores yo creo que los estudiantes aprendieron eso el año pasado, que solos como estudiantes no van a tener el mismo impacto que sí pueden tener si construyen alianzas con profesores con todo el ámbito educacional pero también con otros sectores de la sociedad incluido el movimiento feminista, el movimiento mujeres, tal vez ciertos ámbitos de la central unitaria de trabajadores si tú revisas cómo es la composición de la mesa en Aysén, cómo lo fue Magallanes en general Calama, lo que está surgiendo en Puerto Montt, son distintos sectores que se unen en torno a propuestas comunes donde uno va potenciando al otro, de paso quiero decir que eso la televisión muchas veces lo muestra como una cosa simple una mesa donde hay 50 dirigentes y hay un Iván Fuente que toma el micrófono y habla como una cosa completamente evidente, a mí me da mucha rabia Tienen que estar todos de acuerdo siempre O sea, si hay alguna diferencia, entonces aquí estamos con los radicales y con los moderados A mí me da mucha rabia cuando lo plantean así porque no se hacen cargo a los medios de comunicación de informar a los telespectadores o a los radioescuchas de lo difícil que es armar una mesa de diálogo lo difícil que es que distintos sectores de la sociedad civil organizada converjan en torno a una agenda común porque se trata de temas distintos, liderazgos distintos, enfoques distintos aproximaciones diversas, formas de hacer política o de trabajo ciudadano muy distinto está la clásica pelea por poderes, poderes muy muy chiquititos, poderes muy muy grandes están los egos, o sea que cada quien que nos esté escuchando que se imagine sentado en una mesa lo que cuesta hacer es el ejercicio democrático al menos a mí me cuesta mucho la democracia yo tengo la tendencia a tratar de que mi palabra es la que vale y me cuesta escuchar al otro como profesional de las comunicaciones lo puedo hacer pero en mi rol de dirigente de algo me cuesta entonces quiero decir, tenemos que aprender eso detrás de la voz de cada dirigente de una mesa de diálogo hay un esfuerzo enorme por construir lo colectivo y eso fue lo que hicieron los estudiantes el año pasado cuando las asambleas las hacían de región en región y eran asambleas no es la opinión de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, de Juanito, de María o de Pedrito ellos son portavoces, son voceros y la labor de vocería es extraordinariamente difícil porque tú sales del micrófono y muchos sectores consideran que no dijiste lo más adecuado en fin me molesta mucho que el país no crece en ese desafío y en esa construcción social que se va articulando una vez que se logra como fue el caso con el 8 de marzo Día Internacional de Nosotras las Mujeres en la región metropolitana al menos una vez que durante el mes de enero y el mes de febrero sectores muy diversos del movimiento de mujeres logran llegar a un acuerdo de marchar por la Alameda llegar a un escenario y en ese escenario tener un guión un guión muy político que incorporó los desafíos en el ámbito laboral en el ámbito educacional en el ámbito de la sexualidad de nuestro cuerpo en montones de ámbitos cada palabra tiene que ser consensuada con los sectores 1, 2 y 3 para que después de llevar 10 minutos en el escenario vengan 15, 20 encapuchados y empiecen a quemar neumáticos o empiecen a romper el banco 1 o el banco 2 empiecen a pegarle al mismo escenario donde estamos tratando de dejar un recuerdo público de 8 de marzo Día Internacional de Nosotras las Mujeres a mí me genera mucha molestia eso yo con toda persona adulta que respalda que valora que finalmente legitima el accionar violento de nuestros jóvenes yo tengo profundas diferencias porque creo que eso significa no tener conciencia de lo que cuesta conseguirte un escenario conseguir sonido que vaya gente a cantar ponernos de acuerdo en un guión son meses de trabajo para que vengan 15, 20 jóvenes y te lo destruyan eso en 5 minutos a mí me parece que eso no nos lleva a ninguna parte porque finalmente la conclusión a la que yo llegué en este 8 de marzo que eso fue lo que ocurrió que Chile no está preparado en este momento no están dadas las condiciones para tener actos nosotros no podemos hacer actos tenemos que hacer manifestaciones en la calle eso sí y tal vez la manifestación que lleve adelante una camioneta con un alto parlante que vaya compartiendo ideas un poco más desarrolladas que un simple slogan que puede ir en una pancarta y vamos a tener que ser muy creativos en buscar otros mecanismos para que la ciudadanía sepa cuáles son las reflexiones que están detrás de las organizaciones que salen a manifestarse oye Vicky pero en esto yo quiero hacer un punto aquí porque a mí me parece dentro de la discursividad que circula desde el movimiento social que se vincula o está más cerca del llamado progresismo o de la izquierda en su amplitud o de las izquierdas en su amplitud estos debates son debates bastante tabú en algún momento hay que enfrentar este debate y enfrentarlo de manera no solo de escritorio sino también de manera práctica de manera concreta yo creo Perla que hay una gran ignorancia por parte de muchos sectores muy muy progresistas en cómo funciona la extrema pobreza y la pobreza en nuestro país días atrás he escuchado un conjunto de gente joven que cantaban algo así como los pobres no tienen nada que defender un poco diciendo como que a los pobres el tema de la delincuencia el tema de carabineros les da lo mismo porque la gente pobre como es pobre no tiene nada que defender nada entonces le da lo mismo que existan los ladrones los cogoteros los violadores les da igual porque no hay nada que poner en riesgo no les importa nada y yo decía te fijas quienes cantan esto no conocen la pobreza la gente pobre es la que más sufre de la delincuencia es la que más miedo tiene de que el lápiz que logró conseguir te fijas se lo van a robar o las violaciones mira me da mucha rabia a mí eso porque yo digo que pena que la ignorancia se va instalando entonces en la manifestación que tuvimos del 8 de marzo eran 15 o 20 jóvenes no eran mal los que se encapucharon y yo tengo la impresión de que hay muchos más jóvenes de la extrema pobreza y de la pobreza que 15 o 20 ojalá fueran 15 o 20 pero son miles si no millones de manera tal que hay una hay un cierto facilismo ahí de no conversar estos temas con los jóvenes por ejemplo nosotras que somos mujeres adultas yo también tuve 15 años también tuve 18 años y entonces me parece importante no negar mi historia de los 18 a los 50 y tanto que tengo ahora y compartirlo con la gente joven bueno aquí hay una pedagogía hay un facilismo que no me que no comparto exactamente dentro de lo complejo de esta discusión hay hay que hay que contenerla en algún lado como ven ustedes como mesa de amar Chile este tipo de desafíos yo sé que hay millones de desafíos legislativos por democracia los medios pero esta esta este campo de desafíos como lo han visto hay una conversación ¿se ha producido algún intercambio respecto a esto? mira estamos recién partiendo con esta nueva mesa electa no es cierto en la asociación mundial de radios comunitarias con su presencia aquí en Chile y en esta mesa que la conformamos cuatro personas tres hombres y yo lo que hemos conversado es que nos importa mucho potenciar en los micrófonos ciudadanos en las radios comunitarias nos interesa potenciar liderazgos colectivos y esa es la razón por la cual esta mesa no tiene un director ni un coordinador ni un presidente somos los cuatro y los cuatro queremos proyectar que somos cuatro personas que somos una suerte de cabeza de un movimiento social porque las radios comunitarias no son una institución no son una corporación no son una fundación es un movimiento social esa es la maravilla que tiene a Mark en el mundo por más de que todo movimiento social necesita de ciertas estructuras para su administración de un conjunto de temas y nos importa mucho potenciar eso que el trabajo de la radio comunitaria no es una estrellita al lado de la otra porque la gente piensa que a veces los conductores o las conductoras de las radios comunitarias es como la estrella del barrio es el que mejor voz tiene el que más dice hola que tal buenos días aquí estamos en no sé qué no no hay que ver la forma de transformar estos proyectos al aire en expresiones más sociales estábamos pensando este joven argentino que está en mundos opuestos en el reality de la televisión Joche que lo encuentra súper bonito físicamente Joche y me gusta cómo habla su tono argentino a mí me encanta pero ¿cómo es posible que Joche sea más conocido que los dirigentes sociales de las regiones de nuestro país? cuando Joche el día de mañana va a tomar un avión y se va a volver a la Argentina con una chiquera bastante contundente y aquí quedamos en las 15 regiones los dirigentes sociales viendo cómo levantamos Chile hay algo ahí en que la radio comunitaria tiene que jugar un rol importante poner los temas en debate que están en lo local en lo territorial porque ¿quién hace la radio comunitaria? no la hace ¿me entiende? la lumbrera ¿no es cierto? que está en América Latina planteándole a la humanidad para dónde tiene que ir el mundo la hace la gente común y corriente que tiene la más profunda convicción de que hay un Chile silenciado que no lo muestran los grandes medios de comunicación donde importa más el fútbol como empresa y entonces nos muestran las grandes empresas de Europa y de América donde están los empresarios chiquititos que serían nuestros grandes jugadores pero que el deporte local da exactamente lo mismo para la radio comunitaria el deporte local es clave porque es ahí donde se juega en fin los futuros grandes deportistas de cada una de las regiones por otro lado tú tienes que afortunadamente los dirigentes sociales son los que nos muestran las regiones que nos niegan los medios de comunicación o sea hemos aprendido de Aysén en 20 días lo que la televisión nos muestra en un año eso es extraordinariamente grave en materia de sistema comunicacional si no fuera por esos dirigentes nosotros vemos a uno Iván Fuente pero detrás de él hay 50 y 60 y me sorprende que cada vez hay más mujeres las mujeres siempre hemos jugado un rol de organizaciones de base muy fuerte pero cuando se trata de ir eligiendo la dirigencia cada vez la mujer va quedando más desplazada que es lo que pasa en los partidos políticos que en la base están llenos de mujeres pero en los cargos más relevantes ahí aparecen nuestros queridos varones bueno estas mesas están cada vez más compuestas por mujeres pero digo esas son las personas que nos muestran el Chile que los medios de comunicación no te muestran por supuesto que no estoy hablando de Radio Tierra y el rol extraordinario que por más de 20 años ha jugado en la radiofonía nacional por otro lado el sueldo mínimo no es igual en cada una de las regiones del país tú no tienes acceso a los mismos bienes con el sueldo mínimo en una región que en otra el acceso al agua el acceso al agua no es el mismo en la región metropolitana que en la cuarta región hay un conjunto de situaciones que marcan en Chile es muy diverso pero dieron la impresión que tenemos que llegar a situaciones muy extremas muy comillas conflictivas para informarnos y decir oh yo no sabía esto yo no tenía idea de lo otro cada vez que uno dice yo no tenía idea tenía que preguntarse en qué sistema de comunicaciones vive exactamente bueno Vicky muchas gracias destacar si el rol que tuvo Radio Santa María de sí pero claro fue fundamental 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 el rol que tuvo de escucha de sus auditores que estuvimos en línea ahí en red transmitiendo sus programas y sus informativos varias radios comunitarias que acogieron digamos esta esta iniciativa bueno Vicky muchas gracias por este tiempo y gracias también a nuestra audiencia de Radio Tierra en www.radiotierra.cl y a nuestra audiencia en Radio Galáctica nuestro compañero ahí Alfredo González que está liderando ese gran proyecto cultural para todo el puerto de San Antonio un abrazo muy grande y también para Radio Tierra que insiste insiste en informar a la ciudadanía muchas gracias por la vuelta hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto